Para el grupo Ausolan el interés en participar en el proyecto HakiBerry, Fast Food Saludable Vasco, fue claro desde los inicios del proyecto porque vemos que tiene mucho potencial en el fomento de la alimentación saludable y nosotros estamos aportando lo que es nuestra experiencia y nuestro conocimiento dentro de la restauración colectiva para el desarrollo de nuevos prototipos y productos y por otra parte también lo vemos como que podamos ser un soporte de lanzamiento de los productos resultantes del proyecto. Dentro de plataforma de lanzamiento entendemos las dos unidades de negocio que tenemos, por una parte la unidad de restauración colectiva donde nuestro pilar fundamental es el sector escolar y el Fast Food Saludable Vasco es una oferta innovadora, saludable, atractiva que pueda tener encaje en este sector y por otra parte en el sector del nuevo catering de eventos que hemos montado dentro de lo que es la empresa Ausolan y que llamamos Sarma Catering. También en esta carta de productos también nos gustaría incorporar a uno de los productos resultantes del proyecto porque sigue la línea y la filosofía del grupo Ausolan de fomentar una alimentación saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!